Come pisones, que hola, que hola por aquí Ustedes saben, video reaccionando a todo lo que se menee con respecto a 10 latidos por segundo Edi Suárez, el resto de los chicos y bueno la cuenta de 10 latidos por segundo Han publicado hoy un pequeño teaser, como despidiendo la semana esta Y dando como un adelanto, unos avances de lo que va a pasar la semana que viene con respecto a esta serie El teaser es super cortico, Edi me lo acaba de enviar, a ver que tal está Karen y Sandro vinieron a Cuba a poderse casar y quedarse en Londres Bacos, ok Ok Mira yo no sé por toda la mentira, que me ocultan cosas Ok Bueno, bueno Sabía que te conocía, lo sabía Papi, papi eso está brutal, brutal No cuenta mucho, pero está genial Ahora vamos a verlo pedacitos por pedacitos, a ver que cosas nos perdimos ahí Gabo y Esther, que se están besando por alguna razón ¿En qué momento pasó eso? No lo sé Tenemos a Diego con sus pectorales ahí Eso no, o sea, no nos cuenta nada de esa escena Karen y Sandro vinieron a Cuba para poderse casar Se van a casar estos dos, super tapingos Por supuesto, se van a casar y ahí está este ahí, huliéndole el culo Ok, este creo que es Fede, el novio de Marco En algún tipo de trueque Míralo, míralo, es una tortilla, niña Va a gustar saber lo que está haciendo el aire Ok, este beso Ok Esta es Esther Esther y Gabo Pero Esther Óyeme Oye, un traje super sexy No digo yo como Gabo no te voy a ir para arriba Muchacha, con las ganas que le fue Y este, ¿y ahora qué es este? Bruno Mars ¿Quién es ese ahora? Y estos dos ya se comieron Se los dije que Daniel andaba a fly Andaba fácil, fácil, facilón Mira, mira que Mira, mi hermana que es flow Mira ese Pero mira esa pinta, mi muchacha ¿Ve? Lo que les decía Ya estos dos Este se iba a casar con Karen Para quedarse en Londres Y ya se están comiendo ya Oye, no es fácil No es fácil a pegar de tarro Eso no me gusta Es Eddie, eso no me gusta Y este aquí le está dando un instus ¡Ah! ¿Verdad? Que estos dos tuvieron ahí un encuentro super intrigoso En el último capítulo que vimos Ay, yo te conozco de algún lado No sé qué Y se quedaron mirando Y ya parece que ahora van a desvelar De donde se conocen Y pues se acabó Entonces nada Como bien dice ahí Lunes y jueves a las 9 pm Ojo Para todas esas personas que nos preguntan ¿Qué día sale la serie? ¿Dónde la puedo ver? Bueno, la pueden ver en YouTube Estos días Esta semana que ha pasado Ha sido brutal Estos dos capítulos que hemos visto hasta ahora Pero por lo visto parece que el 3 y el 4 Van a estar muchísimo mejor Equipo de 10 latidos por segundo Aplausos por estos dos primeros capítulos Nada, Come Piso, recordarle que estoy reaccionando A todos los capítulos que van saliendo A los 5 o 10 minutos Está Come Piso en su canal Youtube.com Slash Come Piso Online Reaccionando a estos capítulos De hecho, si quieres ver la video reacción Al capítulo 2 El link está en mi biografía Nos vemos prontito, prontito Lunes a las 9 y media de la noche Con la video reacción al tercer capítulo Bye Bye